Música 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 y y 2 2 2 2 2 2 2 ¡Gracias! los temas que son para que la gente para disfrutar de la fiesta para que los momentos más felices en su vida los amigos que están con nosotros de este lado de alguna forma cualquier un saludo muy cordial amigo el regidor de educación me parece el regidor de educación por allá de las mejores los invitamos todos los dos y todos los invitamos con la gente para que no se quede en el campo después de tanto rato sentar las sillas de caliente póngase a bailar ¡Adi, muchachos! continuemos con música ¿qué le parece? ok ¡Adi, muchachos! échale, échale la música dale, póngase a bailar póngase a bailar ok ¡Sale! ¡De la costa o a caña! ¡Te compro, muchachos! ¡De la costa o a caña! 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 ¡Adi! ¡Excelenación! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Eso, qué bonito! Poquitos, per fortito, chingón y taballar. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso, qué bonito! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 Y para lo verás, corazón, como es mi pueblo querido, cuando estés por acá, vos estás junto conmigo. Y para lo verás, corazón, como es mi pueblo querido, cuando vengas por acá, pasando junto conmigo, saboreando el cepillito y lo parque a lo que le doy, saboreando el cepillito y lo parque a lo que le doy. Y para lo verás, corazón, como es mi pueblo querido, cuando vengas por acá, vos estás junto conmigo, y para lo verás, corazón, como es mi pueblo querido, cuando vengas por acá, vos estás junto conmigo, y para lo verás, corazón, como es mi pueblo querido, cuando vengas por acá, vos estás junto conmigo, y para lo verás, corazón, como es mi pueblo querido, cuando vengas por acá, vos estás junto conmigo, y para lo verás, corazón, como es mi pueblo querido, cuando vengas por acá, vos estás junto conmigo, y para lo verás, corazón, como es mi pueblo querido, cuando vengas, cuando vengas por acá, vos estás junto conmigo, bastante claro porque mucho polvo va a ser es que dice, dicele no me va a desamajar no hay ok sale voy a ir dentro del sondromi donde el propio 3 mil dólares y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.